Dos corazones que se hayan amado una vez Siempre ha de ser así la esperanza de volver Y si se encuentran con la más mínima ocasión Vuelve de nuevo el amor a renacer Vuelve de nuevo el amor a renacer Dos corazones que se hayan amado una vez Siempre ha de ser así la esperanza de volver Y si se encuentran con la más mínima ocasión Vuelve de nuevo el amor a renacer Vuelve de nuevo el amor a renacer Díselo tú, díselo tú Que digo yo que lo que quiero es verla gozar Dile que yo lo que quiero es verla gozar Yo quiero verla, yo quiero verla, yo quiero verla contenta Y que venga conmigo a bailar Anda, 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 dile que no se aflija Que lo que quiero es verla gozar Que lo que quiero es verla gozar Dile que yo lo que quiero es verla gozar Ven y ven y ven, ven y ven y ven a bailar Ay, conmigo está rumba buena, mamá Dile que yo lo que quiero es verla gozar Ay, pero qué buena que está la mamá Pero yo con la hija me voy de gozar